Hola amigos, hace unos días, de hecho literalmente ayer, Christian Rojas, que es la persona que se encarga en este caso de hacer el expediente Ubisoft Vale, la verdad es que me encanta demasiado este canal y de verdad es que los muchachos me quedan bastante bien Hizo algo bastante guaya, aparte de hacer estos vídeos tan chulos que, bueno, que estamos viendo justamente por aquí Como veis, si vamos a una parte donde dice, en este caso dice que lo haciendo, el mapa de Emerald Plains, el nuevo mapa de Padre de las Esmeraldas, tal y cual Hay un momento en el que hace un, me lo he dicho, dice un easter eggs, dice easter egg En este caso, gracias a él, a Christian Rojas, vamos a hacer este vídeo en el que vais a participar vosotros Porque tenemos que encontrar ni más ni menos que 30 tréboles de la suerte Y ahora bien, donde se encuentran esos 30 tréboles de la suerte, pero más bien, donde demonios está esa primera pista que te conduce a justamente eso Vale, porque hay un duende escondido en este mapa, que lo he dicho, esto lo he visto gracias a Christian Rojas Porque allí estaba en directo y un suscriptor me dijo, Caramelo, has visto ya lo de los 30 tréboles de la suerte que te dice un duende Digo, no, digo, ¿eso de qué es? Pues bien, si nosotros nos venimos justamente a esta cámara, vale, a esta zona del mapa Y rompemos justamente esto de aquí, como veis, se acaba de romper Si nosotros nos metemos ahí un troncito Que es lo que nos encontramos Justamente esta habitación oculta, este secreto Si nosotros bajamos, vale, vamos a encontrar A Lejup, aparte de este símbolo aquí de Rainbow Six, vamos a encontrar estos lingotes de oro ¿Qué ocurre si rompemos esto de aquí? Parkour, que nos encontramos a... Dice, tú encontraste mi oro Ahora encuentra los 30 tréboles de la suerte que hay escondidos por todo el mapa En este caso voy a dejaros alguno que otro, ¿vale? Es decir, voy a poneros ahora imágenes de fondo Porque, bueno, de hecho vamos a ir a Twitter a verlo Porque son, joder, se ve complicado De hecho, ayer estuvimos unos 45 minutos buscando, al menos yo También me reuní con algún que otro suscriptor De hecho, estábamos como unos 8 o 9 en la premate, ¿vale? Estábamos 4 en un equipo y otros 4 o 5 en el otro equipo ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Que todos encontraron cositas, menos yo Finalmente me pegué 40 minutos buscando y no encontré ni uno solo Ni uno, pero bueno Para que vosotros sepáis cómo se puede encontrar esto, ¿vale? O dónde pueden verse alguno de ellos, ¿vale? Vamos a ir justamente a uno que, joder, está bastante oculto Y es justamente este de aquí ¿Vemos aquí a este zorro? Mirad esto, aquí habría uno ¿Vemos por aquí? Aquí estaría el segundo Mira, otro, mira, mira, mira Ahí habría otro Pero bueno, ahora sí que sí Vamos a Twitter, vamos a buscar O mejor dicho, imagina Twitter Y voy a enseñaros los que hemos encontrado Y también los que muchos suscriptores me han ido comentando Justamente lo comenté que digo Acepto el reto de Rainbow Six Siege De encontrar los 30 tréboles en el mapa de Praderas Esmeralda Gracias Aquí están rojas por la info y por el vídeo Como veis, esta es la imagen que os acabo de mostrar Y aquí estuve poniendo, poniendo Suena un poco raro, pero bueno Estuve mostrando todos los tréboles que fui encontrando Vale, me gustaría que en este caso Creo que encontramos unos 7 u 8 Ahora vamos a ver más imágenes de todo esto ¿Vale? Porque la verdad es que hay bastantes y tal ¿Vale? Mira, también hay uno en la estatua Justamente en la boca del león Tenemos también uno por aquí Que está detrás de una estatua de un león Que hay justamente Pues vemos justamente eso ¿Vale? Justamente este está detrás de la estatua del león Que está en la zona de las esculturas No sé muy bien cómo se llama Aquí tenemos otro también Vamos a darle un poco para atrás Porque aquí tenemos más Aquí tenemos el que acabamos de mostrar nosotros Este por aquí Ahora los suscriptores también me estuvieron mostrando Alguno que otro Dice aquí hay otros ¿Veis? Aquí tenemos también otro más Y otro Y otro Gente, una maldita locura Por esto muchas gracias tanto a Perrosaz ¿Vale? Que envió a Joshua Que me ha contestado tanto por aquí Como por Discord ¿Vale? Muchas gracias la verdad Aquí tenemos otro trébol escondido También muchas gracias Ah, mira Perrosaz ha vuelto a poner más, ¿no? Sí, sí Qué perro, tío Sí, fíjate Joder, pues el tío Pues se ha pasado Realmente buscando mucho tiempo Aquí tenemos otro Otro más por aquí Otro más justamente en este techo Que esto es en Esto es cocina Esto tiene pinta de Uh, pues esto era cocina Y mira que estuvimos revisando En la zona de cocina Pero nada Y aquí tenemos Mira, aquí tenemos otro Wow Gente, aquí quiero ¿Qué quiero hacer con todo esto? Bueno, como veis He creado este pequeño hilo aquí ¿Vale? En el que, bueno Pues acepto el reto tal y cual Me gustaría que Si encontréis algún trébol En el escondido En este mapa Pues que le hicieras una captura Y me lo pusierais justamente aquí ¿Vale? Directamente me contestáis Y me ponéis justamente esa imagen ¿Vale? Para ver si conseguimos esos 30 ¿Qué ocurre cuando conseguimos Estos 30 tréboles? Pues la verdad es que no tengo Ni maldita idea ¿Vale? ¿Qué ocurre si encontramos Y disparamos o golpeamos A estos 30 tréboles? ¿Ocurrirá algo? ¿Nos dará un nuevo desafío? ¿O nos dará algún tipo de recompensa? ¿Nos dará una skin exclusiva? ¿Nos dará algo guay? La verdad es que no tengo Ni maldita idea Porque de momento esto No lo ha conseguido absolutamente nadie Pero ¿Y si somos los primeros A conseguirlo, gente? Pues mira Aquí tenemos unos cuantos La verdad es que no Joder Estuvimos 45 segundos Y yo soy totalmente Un negado para esto No encontré ni uno solo Y de hecho Una cosa que me dio mucha rabia Es que en esta zona de aquí En esta Bueno, esto es sitio Con la imagen ¿Vale? Estuve literalmente buscando Como 15 o 20 minutos ¿Vale? Por estos establos Y no encontré nada Y luego vino el suscriptor Y en 5 minutos encontró uno Y digo Tío Digo Soy un totalmente Inhumano Soy inhumano para esto Soy imposible Esto es Demensial Digo No soy capaz de encontrar Ni uno solo Pero tal cual, ¿eh? Iba por zonas Y no encontraba nada Pero bueno, gente Os dejo en este caso Ahora vosotros Os paso la batuta Os paso ahora El legado En este aspecto Y oye Si encontramos los 30 Podría hacer un vídeo En el que disparamos a todo Y a ver lo que ocurre ¿Vale? En este caso A estos 30 tréboles Por cierto No hace falta que sean partidas ¿Vale? Como veis En este caso Yo me puse a hacerlo En personalizada Con compañeros ¿Vale? En este caso Con suscriptores De aquí de hecho De fondo vemos a Jovellanos Aquí, a ver Mira, aquí también Jovellanos también está Para aquí en este lado A ver, mira Aquí está Pan Aquí está Red School Es decir, éramos bastante La verdad Estaba bastante, bastante guay La verdad Pero bueno Que lo he dicho Muchas gracias a todos Por haberme ayudado ayer A encontrar unos pocos Lo he dicho Soy totalmente un negado Para encontrar cosas Literalmente soy malísimo Porque no sé por qué La verdad Dios no me ha dado Esas, no sé Esas dotes Pero bueno, gente Ahora os toca a vosotros Este es mi Twitter ¿Vale? Caramelo YouTube Así que es tan fácil Como buscar aquí arriba Caramelo YouTube Y me encontraréis ¿Vale? Es sencillo Buscáis este hilo Que la verdad Que está pues Pues no está muy Muy oculto La verdad Y le ponéis ahí las imágenes Mi gente Un placer Y nada ¿Qué creéis que va a dar Este desafío En caso de que lo completemos? ¿Dará algo? ¿No dará nada? Me encantaría que fuera Como un easter egg En este caso Como un easter egg Que había de Call of Duty Del tema de los zombies Que tú pulsabas O rompías Creo que eran unos Unos monos No recuerdo que eran Los acuchillabas De repente sonaba una música Y digo Eso, tremendo Os miradís que eso ocurra Aquí en Rainbow Sheesh Me encantaría Pero bueno Depende de vosotros Yo he iniciado Este pequeño camino Pero sois vosotros Los que deberéis Continuarlo Mi gente Un placer En un siguiente vídeo Y te comas y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Pero dale Que te veo Te veo